Sí, sí, la verdad que el pueblo se lo ha revelado hoy porque no queremos que pase más esto. Pasa que no sé si están esperando que, no sé, que se maten a alguien para autoar porque tenemos el hombre de la familia acá de onda encarnado, la mujer recién la lleva la que está de vuelta, tienen muchos golpes en el pecho. Es un espontismo muy grande, teniendo ayer una fiesta patronal en el pueblo. Bueno, habiendo un evento grande de boche a mi club, acá es en Lorenzo, y terminando con esto aquí no puede, no va para más. Sí, es verdad. Bueno, contanos Darío, más o menos, ¿a qué hora, cómo fue, cómo ingresaron, qué pasó adentro de ese domicilio? Y bueno, la chica de acá, la que cuenta Valeria León, la hija de aquel hombre de León, está en el club desesperada, nosotros estábamos ahí sentados, ahí, sobre mesa ya, así por diez y media de la noche, once, a desesperada, con las manos atadas todavía, que nos fueron a ayudar, que lo habían asaltado, y que el padre estaba muy golpeado, y que lo vinieron a ver. Y bueno, ya descubrimos todo, vinimos por acá, por el lado de la casa, que está pegado al club, y lo vivimos con el hombre este, bañado en sangre, la cabeza, la cara, todo. Y con un cuchillo en la mano, un cuchillo se asucho, de la importancia que tenía, estaba desesperado. Y bueno, ya descubrimos todo, como todos vecinos, esas cosas de un lado para el otro, pero bueno, pues yo no había más nada. Y no sabíamos si en qué se había, si la hija llevaba algo, nada, porque estaba en una desesperación la familia, bueno, me voy a llegar ahí, y veo que le falta el auto, el Audi blanco, un BMW blanco. Entonces ahí llamo a la policía, yo, anteriormente, yo cuando vengo cociendo el club, llamo a la policía. Y llamo, le digo a la policía, que dice a la ambulancia que viene, que no me golpea. Sí. Y cuando yo veo que llego acá, y lo veo tan golpeo, tan sangrento, vuelvo y llamo a la hija, que vive en Coña Tirol, esa, a Karina León. Sí. Que por favor, llegara por el dispensario, y que manden a la ambulancia. Claro. Porque en medio se buscaba, ah, con la misma sangre. Ay, Dios mío. El hombre. Ajá. Y, bueno, la ambulancia nunca vino. La ambulancia nunca vino, y, bueno, vino un móvil con un solo policía, y, bueno, ya la gente se había revelado que cómo llegaban un solo, bueno. Entonces, acá hay otro móvil de caro, y ya vino un móvil, creo que de Juárez C, hermano C, y, bueno, le digo, hay a nadie, un par de helón. Claro. Y, hombre, se los van a dar sangre. O sea, ¿lo tuvieron que trasladar ustedes? Lo trasladó el móvil hasta Coña Tirol, en el móvil. ¿Lo trasladó hasta Coña Tirol, esa? Sí, hasta el distancia del Coña Tirol, en el móvil, porque la ambulancia nunca vino. Bien. ¿Y hay que le hicieron los primeros auxilios y después se... Y lo hacen los primeros auxilios ahí, y lo trasladan a Jesús Mario. Creo que está en la clínica de Jesús Mario. Sí. Está internado. Sí, 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 sí. Y, bueno, y de... Sí. Y Valeria tiene todas las manos moradas, que lo han atado, la casa que se ha vuelto toda. Al hombre lo agachan, porque el hombre llega, no sé dónde era niña, de Córdoba. Sí. Guarda el auto, se hace el garaje, y se baja, y como en el club había dos, tres chicos tocando la guitarra, se pone escucha, como tocaba en la guitarra, porque el club estaba ahí a 200 metros. Sí. Y ahí viene uno y le pega, no sé, no le pregunte bien al hombre, dice que le pega, ahí se pone en lucha entre los dos. Y hay veces que aparece, porque eran cuatro chicos. Y bueno, y ahí, desde ahí hasta la casa, que es de ahí, unos 40 metros, hay sangre por todos lados. Ay, Dios mío. Ves que en una parte lo han tirado el suelo, hay un charco de sangre, en la pared, en Daniel Rosan, todo con sangre, ves que lo caen atrás, pero la verdad que no sé. Tremendo, tremendo lo sucedió. Una hipotencia muy grande. Sí, muy bien. No podemos, no se aguanta más. Es cierto, te entendemos. ¿Tienen cámara de seguridad ahí en la casa, la familia? No, 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 no tienen nada. Porque para verla otra vez estábamos charlando también con gente del bajo ahí, donde le habían robado en el club, y nos contaban que habían visto con una cámara el paso de la policía primero, y después la llegada de estos tipos que robaron en el club. Bueno, creo que el auto, el auto, por favor, en una cámara, se lo ven a pasar a las 9 y 45, o a las 10, algo así, no sé, muy bien, lo ven a pasar el auto por costa. Y la familia estaba Valeria con la mamá en la cama viendo el parque del River, acostado. Sí. Y la familia creo que tiene tiempo, algo así, también tiene tiempo y cambian, ponen a ver el noticiero y cuando cambian se le parecen dos tipos. Tremendo. En la pieza. Se le parecen dos tipos y los tipos dicen que estaban muy resaltados, pero claro, a veces que los estaban trayendo a Ovaldo, a la sastra ya. Claro. Y se ven muy resaltados y... Y dice la chica, ¿y estos quién son? Y cuando dice así, le quitan un arma. Ah. Un arma y hay veces que las atan, natan con cordones, pañuelos. La misma, ¿cómo la veía que los chicos salieron? Sí, sí, sí. También. También. ¿Qué opinan los vecinos de Darío? O sea, estábamos tratando de comunicarnos con otros oyentes de la radio y nos dicen, nosotros sabemos quién son. O sea, ¿tienen alguna pista, digamos, vecinos, de que sean de ahí o son de otro lugar? Y... Como pueblo chico, ¿viste cómo es? Los conocen de todas pistas. Siempre hay uno que se confía de uno y de otro. Sí, sí. No podemos... No podemos acusarlo porque, bueno... Como veis, hay que agarrar el lecho, pero... Estamos embrancados porque le damos pista, más o menos, y... No, y hasta que no haya orden de llenamiento y... Lo de Zaya pasó hace 15 días y todavía el orden de llenamiento no está. No, tremendo. Entonces, estamos cansados de eso. ¿Qué están esperando a Zaya? Nos vamos a la chata. En dos días, ya estamos a la chata. ¿Qué están esperando a que la chata se le lleve al otro lado? Entonces, quedan de 15 días. Ahora sí, hombre, el paso es lo mismo. Lo soco en el auto y hasta que no tengan orden de llenamiento no pueden hacer nada. ¿Cómo estás, Darío? En este momento se encuentra en manifestación, ¿no? Sí, estamos en manifestación, sí. ¿Están cortando media calzada? Hasta ahora media calzada. Ahora han cortado toda la calzada porque estaba el jefe de investigación de Cone Firolesa, de Sobiurto, y le dijimos nosotros, vamos, corta media calzada. Si no tenemos, y hasta una hora, no tenemos respuesta del jefe Mario de la policía, vamos a cortar la chuta. Bueno. Nosotros queremos la respuesta. Exactamente. Darío, estamos en contacto, te agradezco que nos hayas contado un poco cómo fue la situación, horrible lo que están pasando. Por el momento está cortada media calzada y, bueno, a esperar, a ver qué resolución van a tomar. Gracias. Y están llegando varios medios también de Cone Firolesa, están llegando el 12. Exactamente. Ahí llegó el N, no sé, el N, Noticias. Sí, sí, sí. Está el Rayo Mitre. Lo que pasa es que ya estamos cansados de esto y queremos una solución. Queremos seguridad en el pueblo. Es verdad. Estamos muy desamparados, no tenemos ni un puesto de policía, no tenemos ni un policía, no tenemos nada. Ok. Gracias, Darío. Y queremos respuesta en la policía, mira, estamos cortando la ruta y no hay ni un... Nadie. ...imperto en el municipio de Cone Firolesa. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Haydu like, Dios mío. Oye. Misión. Todas.